¡Suscríbete al canal! Va tocando para que llegue Saritama El pelotazo por el costado izquierdo Le viene quedando en esta posibilidad para Toño Valencia Va a levantar tiro centro Valencia La espera Benítez en el área Chucho que la puede meter Chucho adentro, sí, 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 sí Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Del Chucho Benítez! ¡El goleador insigne de nuestro país! ¡Cristian Benítez para meterla! ¡Y Cristian Benítez para clasificarnos! ¡Y Ecuador que se abraza con la gloria de estar en Brasil 2014! ¡Chucho Benítez la clavó, la metió! ¡Y nos vamos al Mundial! ¡Yo te extrañaré! ¡Qué ilusión que tenía de jugar Brasil 2014! Empezar una semana de labores con una noticia tan impactante como la muerte de Cristian en Chucho Benítez en territorio árabe definitivamente nos deja muy consternados Muy lamentable la partida de Cristian un futbolista fantástico uno de los mejores delanteros que ha tenido la selección pero más de eso una persona muy querida así como ustedes y mucha gente lo vio en la cancha con esa alegría con ese gran ánimo siempre fue así también fuera de las canchas Esa negación de que puede ser un error de que seguramente hay una mala información tomó tal vez unos 25 o 30 minutos confirmarlo y descubrí que era real que había muerto Cristian Benítez que había muerto Cristian Benítez Tenía una particularidad que era de hacer muchos goles y también algunos los erraba pero siempre mantenía esa felicidad que te hacía sentir seguir soñando para poder lograr una copa para el país o un mundial entonces todos seguían soñando con el Chucho Benítez un delantero de élite Goleador en México cuatro veces campeón en México jugó en Inglaterra acaba de llegar a Qatar es una pérdida tremendamente dolorosa por la persona, por el jugador de fútbol Me da mucha pena más aún en la edad que él tiene, joven con una carrera a un gran nivel a las puertas de una posible clasificación y participar nuevamente en un mundial que justamente se nos vaya Realmente alegre, amable, cortés, profesional buen padre, buen hijo, buen nieto, buen esposo y podría seguir de largo Increíble, no nadie tiene el libreto lo había asegurado Decirle las condolencias a toda la familia a todos sus amigos, compañeros de fútbol y que nos bajemos los brazos arriba al Ecuador y vamos por ese mundial que tanto queremos Te extrañaremos Chucho sentiremos tu pérdida